de 119 años. Gracias al equipo que encabeza Julio, traenla aquí, 119 años, cualquiera puede decir que no importa. No, la persona registrada en los Guinness tiene 117. Y ella debe de entrar, yo llamo. Ella y la señora de Copán. Pero sí, los dos, pero nada más que yo destaco que la condición física de ella es distinta a la de la otra señora. Esta señora camina, se levanta, habla, escucha, se huelan nueve tortillas, lo que significa que tiene un aparato digestivo que le funciona bien. Nosotros estamos luchando por despertar el aparato digestivo de mi tía, los médicos. Y ella, quien se atraviesa, digo yo, en el lenguaje popular, seis tortillas comió hoy en el restaurante donde está. ¿Verdad? Este. Oh, sí, ese es un. Morazán Lloro, buenas. Buenos días, buenos días. Buenos días, señor. Felicitaciones. ¿Cuál? Díganme, le escuchamos. Sí, que yo, 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 bueno, yo soy chocero. Yo, lo que les a la opción que les estaba diciendo, una opción, es que el transporte aquí de Tegos a la barca, aquí vienen en carro. Y de la barca a Santa Rita, de Santa Rita pasa al Negrito Morazán, y llegan al medio, del medio, ahí a la Trinidad, solo hay como 10, 15 minutos de tierra, donde vean el el pavimento. Es más largo el trayecto, pero está mejor la carretera. Buen punto. Es correcto, es correcto, por un pavimento, por un pavimento, cuando llegan al medio, ahí al medio, a la Trinidad, ahora hay 10, 15 minutos, porque yo, yo conozco por todo ahí. Nosotros vamos a. Buscar la mejor opción. La mejor opción para ella, porque nos hemos puesto también en algo que, que si, si, así como vino, es que, que, que hay que verla para creer primero. Ella puede descansar hoy aquí, eh, todo el día, en la, en, 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 ya vio donde está durmiendo. Sí, en el hotel. En el hotel, con su comidita, con su sopita, con lo que quiera. Sí. Ya está, ya quiere merienda. Ah, pues, dígale ahí a la señora Melisa, dígale a la señora Melisa Martínez, ¿qué merienda es la que come ella? Tortillas con leche. Tortillas con leche. De las manos. Ah, bueno, entonces, ya ahorita, ahorita, mande, ahorita ya se las van a bajar. Ya se las van a bajar. Tortillas con leche. O sea, en el plato le echa las tortillas. O sea, que desayuna. Desayuna, hace merienda, almuerza, hace merienda, y cena. Y se va a dormir. Que come seis tiempos. Sí. Por eso es que el metabolismo es rápido. Sí. Camila activo. O Cotepeque, buena, ya, ya creo que ya le va a enviar, este, la profesora Melisa Martínez. Buenas, don Andonado. Buenas. Eh, fíjense que estoy tan emocionada. Sí. Al ver, yo pensé que doña María para mí ya está muerta. No. Pensé yo, porque tengo veinte años de vivir en Ocotepeque, y yo la conozco desde muy chiquita, doña María. ¿Usted conoce a doña María? Sí, 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 claro que sí. Yo conozco a doña María. Doña María tiene ciento. Trinidad Lloro, y pregúntele a ella si conoce al señor Domingo Arellana, y ella sabe que ellos son ojo todas. Domingo Arellana, pregúntele. Domingo Arellana. ¿Lo conoce? Lo conoce. ¿Cómo no? ¿Conoce a don Domingo Arellana? Yo le lavaba cuando estuvieron en el campo. Oiga. Yo le lavaba a doñadores. A la cuadra de ahí, estamos viviendo nosotros ahí en nuestra casa. ¿Y es cierto que le lavaba? Nosotros la dejamos a ella, para muchas cosas, la verdad es que estoy muy bondados a ella. No le digo, no me voy a ir a ella, porque dicen que se gusta el gato, ¿ves? Sí, en verdad, nosotros cuando estamos muy chiquotes, molestábamos a ella, yo le pido La verdad es que nosotros teníamos otra creencia de ella, pues. Y ahora que la miro, wow, ahorita le llamé a toda mi familia, miren quién está en el canal, miren quién está en el canal. Te imaginas. Y esto me amaría, en serio se lo digo, me siento muy feliz, lastimosamente, yo perdí a mi madre, de 63 años, yo le hubiera deseado que mi madre hubiera llegado a esa edad. Muchas gracias, señora. Y las bendiciones para todos ustedes ahí en el canal. Bueno, esta es la noticia. ¿Quiere que le lavaba, dice? Don José y doña María. Si ella lo recuerda. Otra llamada desde el acto de en medio, buenas. Buen día, Maldonado. ¿Cómo está, señora? Bien, mucho gusto, un placer saludarles. Primera vez que intento entrar en su canal y gracias a Dios tuve la bendición. Quiero felicitarlo, ¿verdad? Por muchas cosas buenas que usted hace. Usted siempre va a ser un hombre bendecido porque bendice a los demás. Igual, pues, el equipo que tiene. César, un gusto. Carolina, siempre elegante. Muy amable, ¿verdad? Felicidades. Ariella. Muy buen equipo. El abogado Pablo, ¿verdad? También. Y más que todo, pues, que disfruten de ese delicioso desayuno porque se ve exquisito, ¿verdad? Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, dos, otra llamada de Lloro Lloro. De Lloro Lloro, buenas. Aló, buenos días. Buenos días, sí. Aló, buenos días, Don Maldonado. Buenos días, señora. Me ha costado comunicarme con ustedes. Aquí cuesta uno y el otro. Buenos días. Sí. Buenas. Miren, yo conozco a doña María al cien por ciento. Ajá. Hablo de aquí de Lloro. Habla de Tira Licona. Pregúntele. Pregúntele por mí. Vivió mucho tiempo conmigo. Me cuidó mis niños en una época. Yo la quise tener aquí para toda la vida, pero no la tenía. Ajá. Véngale a la televisión que le gusta la televisión. Le gusta la televisión. Sí. Ella trabajó mucho tiempo y lo que le ha ayudado a ella, pienso yo, ella se venía desde la Trinidad hasta Lloro a pie, caminando. Ajá. Ella era bien devota del patrón Santiago. Ajá. Ella primeramente, cuando yo estaba así pota, ella se hospedaba donde mi madre, Amalia Licona. Y ya después, cuando ya me casé yo y todo, ella se vino a vivir aquí conmigo. Me cuidó mis niños, vivía conmigo. Y ella era mi patrona, lo que ella quería comer, lo que ella se le antojaba y lo que le dejábamos hacer a ella. Bueno, muchas gracias señora. Yo le agradezco mucho. Mire cuánta gente se está comunicando que conoce a Doña María de Jesús Ramírez. Y mire, y no es broma su rutina. Ya está lavándose las manos. Que durmió. Va a volver a comer ahorita. Ya le traen la leche, Julio. Leche con tortilla. Leche con tortilla, ¿va? Sí, leche con tortilla. Leche con tortilla, ¿eh, Julio? Para que se la den ahí. Ay, muchas gracias. Aquí ocupan una cuchara más grande. Una tacita, ¿sí? Sí. Así es, así es. Bueno, Aldea Suyapa, buenas. Está aquí hoy. Buenas. 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 Diga. Los felicito, por el donado, por el programa. Sí. Y a la señora, la felicito también que ya son 119 años y sin ninguna enfermedad, ¿verdad? Sí, está sano. Tengo 28 años yo y le digo que estoy podrido. Más que ya. Será por lo que consumimos y... O por lo que tomamos. Mucha hamburguesa. Sí, mucha grasa. Sí. Y sabemos los viejitos de antes, los que comían, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ellos eran muy biestéticos. Muchas gracias. Quiero saludar a mi madre aquí y a mi hermana. Salúdela. A mi madre, Betulia González y Delcy González, que están sorprendidas sobre la señora. Sí, no, no. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Vamos con otra comunicación telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día. Buen día. Sí, alto del trapiche. Dígame. Bueno, primero, pues, felicitarlo a usted por la oportunidad que le da a los emprendedores de ir a su canal. Y que bendecida a la señora, ¿verdad? Llegar a esa edad. Y especialmente, pues, felicitar a don Isaías. Es una persona muy humilde, muy aseada, se le quiere mucho en la colonia. Él está siempre disponible a ayudar a los demás. Y es un don el que él tiene. Es un don. Sí, y la comida es muy rica. Y le queremos mucho, pues, porque cuando no queremos cocinar, pues, vamos a donde él. Y felicidades, don Isa. Muchas gracias. Y siempre para adelante. Y yo sé que ahora que usted está en ese canal que es visto por todos los hondureños, se le va a incrementar su venta. Felicidades, don Maldonado. Y feliz día. Bueno, dos llamadas más. Gracias. Mire, don José, Isaías, la gente está desde su zona. Dan Lí, el Paraíso, buenas. Aló. Sí, buenas. Sí, buenos días. Y aquí, felicitando a la señora, que es un gran privilegio que Dios le ha dado de tener todos los años. Y felicitando a mi madre hoy, que está cumpliendo 78 años. 15 de enero, que ella es María Pastora Janabria, de parte de su hija, Vilma Lechiciderazo y demás hermanas. Deseándole muchas bendiciones, que dio la bendida. Dios a la primeramente Dios alcance todos los años que la señora tiene tener primeramente Dios. Gracias, Maldonado. Bueno, a mí me tiene impresionado doña María de Jesús. Mire que agarra, mire que ya, ella misma agarra la cuchara y la lleva a la boca y aquí, mire. Miren, chiquetas, ajos, los que se echas, papá. ¿Dónde, Cecia? ¿Dónde, Carolina, papá? Miren, sorprendida, Cecia. Sí, realmente que sí. Es que para 119 años, don Eduardo, los ancianos al final terminan siendo como niños. Pero ella no está todavía como una niña. Sí. Ella tiene una lucidez impresionante. Imagínese que la señora que llamó, ella se recordó que le lavaba ropa. O sea, es impresionante realmente a mí eso. Mírenla. Mírenla. Y yo estoy así que ya reviento la timba por lo que comí aquí. Y ella ya se voló su desayuno en la mañana, seis tortillas comió hoy. Y hasta con la merienda. Y ahorita le echaron cuatro tortillas ahí con leche, con un poquito de sal. Pero ya se lavó las manos. Ya se lavó antes de comer. Acostúmbrese, señora. Acostúmbrese. Así me dice mi esposa a mí. Va a laves de las manos, muchachos, que antes de comer, mire, ella se lava. Por eso dura. Yo también por eso me las lavo, porque quiero durar. Y mire, y después de esto, ¿a qué hora le vuelve a tocar comer? Sí. Vuelve a dormir y se vuelve a levantar hasta la tarde. Como a la una. Sale a caminar. Sale a caminar, sí. Y vaya diciéndole cuál es el menú de ella para obtener la otra. Para obtenérselo listo. ¿Ah? A ella le gusta el pollo frito, dice. Pollo frito, entonces después sigue pollo. Pero no le gusta la ensalada, dice el repollo. No, es el pollo frito con tortilla. Sí, con tortilla. Y el refresco de cola. Ah, la cerveza. Para ella cerveza, la bicola, ¿va? Sí. La bicola, para ella la cerveza es la bicola. Sí, deja de estar contaminando el ambiente. Sí, bueno. Usted dígale que sí es el repollo. Bueno, es más fresquito, más empanadita. Sí, bueno, aquí está. ¿Ah? No, ella no toma eso. Allá está la bola, mire. No, ella no dijo eso. Que ella cree que la bicola es, lo pide así como, pero ella nunca ha tomado, ¿verdad? No, nunca ha tomado. Estoy yendo. Seguí tomando. Nunca ha tomado ni ha fumado. Sí, ni ha fumado tampoco. Seguí fumando. Colonia La Laguna, buenas. Hola, buenas. Ah. Colonia La Laguna, buenas. Buenas. ¿Qué fue la llamada? Dos llamaditas más, hoy Julio y Tavo descansan. Descansan porque... Sí. Se lo merece. Sí. Así. No ayudan, pues, no que... Para eso aspira, Julio. Oye, por eso quiere dejarse a 120, Julio. No, yo tengo la idea con que me regale 80. Mi padre celestial sería feliz, Eduardo. Compraron la chica. Colonia La Pedregal, buenas. Muy buenos días. Buenos días, señor. Que Dios te bendiga. Amén. Que doy gracias a Dios por ese... Ese don altruista que ha puesto en usted. Le quiero decir, hay que darle gracias a Dios por la vida de doña María, ¿verdad? Así es. Que debe ser un ejemplo para todos nosotros. Y yo felicito a la familia, ¿verdad? Que ha tenido el cuidado, que ha estado con ella cuidándole, ¿verdad? Y también quiero decirle algo. Sobre la comida, mire, los sándwiches de basura, en Choluteca había una señora que se llamaba Doña Irma King. Le estoy hablando, yo tengo 76 años. Y desde entonces yo comí esos sándwiches de basura que ella los vendía en una esquina allá en el mercado San Antonio, en Choluteca. Era gallina india. Y el pan era un pan como cacho, que no terminaba en cuadros, sino que terminaba en puntas. Ese era el pan especial. O sea, en Choluteca se vendía ese sándwich delicioso de las seis de la tarde a las nueve de la noche. Y había que hacer unas grandes colas porque ella vendía abajo de un árbol de mango que había ahí en la esquina del mercado San Antonio. Les felicito y que Dios les bendiga. Muchas gracias, señor. Gracias. Dicen, no la vayan a llevar donde ningún doctora, señora. No, ella no. Ella come bien y estoy nunca. Ella solo tiene su confianza en Dios. Así es, así es. La Esperanza Intibucá, Cecia. Vamos, buenos días, La Esperanza. Sí, buenos días. Le habla Gregoria Gutiérrez de aquí de La Esperanza Intibucá. Diga, doña Goya. Sí, mire, lo felicito porque ustedes son unas grandes personas que sí le ayudan a la gente necesitada. Y yo me conmueve ver a esa señora que está ahí porque hace poco murió mi padre de noventa y nueve años. Y para mí es muy doloroso porque sé lo que es cuidar a un anciano de esos. Y los felicito a ustedes, a la muchacha que cuida a la señora. A la nieta. Que Dios le derrame muchas bendiciones. Felicidades por su programa y no me pierdo todos los días. Todos los días los miro, los escucho y soy 24-7. Y un saludo para el hermano Max. Sí. Para usted, don Maldonado. Muchas felicitaciones. Felicidades para usted y su familia. Julio. Dígame. Doña María Mastica. ¿A quién es tibia? Más tibiecita, sí. Doña María Mastica, mejor que Tavo. Sí, correcto. Ella le hace más lento. Es que Tavo le hace así, mire. Y ella tritura más despacio. No, es que el ejemplo es un gran ejemplo. Tavo, mírala. En vivo, papá. Está activa y se activa otra vez con la comida. Yo hoy puede hablar con ella normalmente. Sí, es que ella tiene su estómago y ya tiene su horario. Horario. Bueno. Vamos con otra demanda, Cecia, para ir cerrando. Así es, vamos con otra comunicación en el rinconcito del sabor que hoy se ha extendido porque es una ocasión bastante especial. Por eso ya. Dan Lee, el paraíso. Que ya no tienen remedio. Hola, Dan Lee. Aló, buenos días. Buenos días. Yo admiro a la abuela que está ahí también porque mi abuela tiene 92 años y ella todavía cocina, muele. O sea, su abuela tiene 92. Esta señora es mayor 27 años que su abuela. Exactamente, señor Maldonado. Y oye, así, no sabe decir todo, a 27 años. Mire, y yo la admiro a ella también, así como admiro a mi abuela. Sí. Bueno. Gracias. ¿Y la comida, Julio? Es que la está atingando. ¿Está esperando? No mucho, Julio. Sí. No, es que yo ya le conozco más a mí. Me ha tocado hoy. ¿Le gusta caliente? Sí, a él no le gustan las cosas tibias. Igual a nosotros, que le gusta todo hirviendo. Vaya, César. Vamos con otra comunicación. Llorito y oro. Hola. Sí, estoy hablando de Llorito. Le escuchamos. Sí, estoy hablando de Llorito. Habla la señora Mayra Tomé. Diga, doña Mayra. Sí, mire, ve que yo estoy viendo ahí, por ejemplo, lo del viaje de la señora. Es la mamá. Hable. Bájale el volumen al televisor, por favor, para escucharla mejor. ¿La mamá de quién? Sí, es que fíjese que así como la señora llegó, bueno, es mi opinión, ¿verdad? ¿Cómo no puede participar? Yo estoy viendo que ella llegó y llegó el viaje muy maltratado. Y usted sabe, la avenida es un poco largo, la carretera es fea, ya de Marale para acá, la carretera es fea. Entonces, a mí me parece bien que hicieran un esfuerzo, pues, por conseguirle un helicóptero para que la viniera a dejar. Hablaron del viaje por la barca también es un viaje muy demasiado de largo. Mire, ve, ese tema se va a resolver, pero disfrutemos el momento con ella, ella llegó, ella está bien. Ah, no, 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 es que la gente, con todo respeto, yo miro que la gente... No, 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 no busca como, 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 no busca lo positivo. En este momento lo positivo es que hay una señora de 119 años... Si no vuelvo, si no me muero, dice, vuelvo por ustedes, les digo los días. Bueno, pero ¿qué quiere? Está lúcido, hombre, no la mira que está activa. Y no hay que desearle nada, también todo lo positivo. Y ella puede estar aquí, hoy es miércoles, va, usted puede ir hasta el viernes, si quiere, si aquí tiene hotel, tiene comida, anda la tía con ella. Bueno, bueno, pues sí, pues la llevamos aquí a la... Al parque. Al parque, que pasete. Hay que llevarla a que camine, porque a ella le duelen sus piernitas, porque ella no ha hecho ejercicio de rodillas. No ha caminado, no, aquí la vamos a poner a correr con Julio en la Vía Olímpica a las 4 de la tarde. No, la señora, aquí está, tiene que estar, aquí estamos humanos, lo que queremos es cuidarla. Y yo creo... Y que se reconozca, o sea, el propósito... Creo que personalmente creo que si alguien ha visto esto del aparato estatal, debería de venir, porque el dinero que tienen no es de ellos. Deberían de venir, no, deberían de venir para ver qué necesidades, lo que ellos ocupen aquí no hay ningún problema. Pero si alguna necesidad importante ella ocupa, ¿verdad? Yo conozco mucha gente buena y que deberían de ayudarle a la señora. Tiene 119 años. Ella no sabemos... El único que sabe cuánto tiempo va a vivir es Dios. Porque hay gente que dice, cuando se está hablando de ayudarle a hacer una casita, para que vive en su hábitat, hay gente... Ah, le va a quedar a la nieta y, oígame, ¿y para quién trabaja uno? A los hijos. A los hijos, sí. ¿Y quién la cuida? La nieta. La nieta. Entonces la gente se pone en algunas actitudes, yo manejo esa tesis, así como soy de Franco. Si no va a ayudar, no estorbe. Si no va a ayudar, no estorbe. ¿Verdad? El que no sirve para vivir, no vive para servir. Ahí está la palabra bíblica. Para vivir. El que no sirve, el que no sirve... El que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no nace para vivir, no vive para servir. Así es. Bueno, otra, cierro con esta comunicación telefónica. Desde Tocóa, Colón, buenas. Sí, buenos días. Buenos días, señora. Sí, buenos días. Sí. No, solo lo estoy felicitando, que Dios derrama la bendición sobre todos ustedes ahí, porque usted es una buena persona, excelente, ayuda y apoya a todas las personas. Y que Dios los bendiga. Y también felicitar a la abuela, porque no todos corremos con la misma suerte que tengamos nuestra abuela a esa edad. Sí. Mi mamá murió de 98 años. Upa. Sí, pero estoy feliz, estoy alegre por este gesto que usted hicieron, traer la abuela allí. Y está bien que la abuela estuviera unos dos, tres días más. Así es. Sí, bueno, gracias y bendiciones y que Dios me los guarde. Y pase buen día. Verdad, yo tengo a mi mamita, a quien salude en este momento, a la profesora María Aracela Maldonado, que me está viendo allá en la casa de mi hermano. Mami, mucho afecto, mucho aprecio, mucha estima de tu hijo Eduardo, de tu hijo Carlos, de tu hijo Julio, de todos tus nietos, de mi esposa, de mis hijos. Te queremos mucho, madre. Mi madre tiene 82 años. Esta señora tiene, ¿cuántos años más? Pero 82, 58, 48. ¿Sí, hombre? No, 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 38, 37, 37 años más. Y un saludo también para mi tía, la profesora Delmi Dominga Maldonado, ahí en la clínica, esta interna hace siete días. Tiene 92 años. Entonces, si usted no quiere a los adultos, yo le digo, comience a quererlo, porque ojalá usted pueda llegar a esas edades. Solo cuando uno siente adentro, en lo interior, lo que significan sus viejos o sus viejas, o sus padres, pues, uno sabe lo que vale. Yo digo, qué bendición, poderte, yo lo miro como una bendición, que aquí dentro de los estudios, no estoy pensando que se va a morir mañana, que esté aquí dentro de los estudios una persona de 119 años, don José Isaías Funes, usted que tiene solidez en sus principios cristianos, y que la señora nos vino a hablar de Dios. Todo el mensaje que nos dio de que Dios ya viene, que nos preparemos, que se acerque el juicio final, y no es cuento. Y es cierto. No es cuento, entonces, miren, una persona de estas ya no hay perdición, ya no hay maldad, ya no hay fornicación, ya no hay adulterio, ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay mezquindad. Ah, lo que hay es, ¿sabe qué? Amor. Mira, señora, ¿qué le pica ahorita? Comer. ¡Nada! Mire, se acaba de clavar cuatro tortillas con leche calientita. Mire, y después de eso se toma una big cola.